... Mi nombre es Omar Rezeripe, algunos me deben conocer, me imagino, ¿no? Espero que me conozcan. Hace muchos años, hace 36 años, me tocó ser parte del conflicto en Malvinas, ¿sí? Lugar que me tocó estar, con mucho orgullo, me tocó defender nuestra patria. Bueno, he tenido la suerte de poder volver, de estar bien, de proseguir con mi vida, con mi carrera, eso es algo muy importante. Y bueno, hoy me toca estar de frente de ustedes, tratar de explicar las cosas que vivimos. Y bueno, me gustaría que ustedes, de alguna u otra manera, puedan hacer las preguntas que les interese, que les pueda aclarar. A mí me ayudó a crecer mucho, ¿sí? Un valor muy importante para mi trabajo, mi vida, mis hijos. Después, este... Sí, seguramente uno en el día a día va inculcando muchas cosas, muchas cosas en mi trabajo y en mi familia. Pero es algo que uno fue incorporando, ¿me entendés? No es algo que... Yo te puedo decir... He crecido mucho, muy rápido, y con muchos valores de convivencia con el otro. Esto es algo... Ya te digo, estar al lado de un compañero y ayudarlo, ayudarlo a que se levante, a que siga, es algo que por ahí, en ese momento, lo hacés de manera natural. Pero si a través de todos los días de tu vida podés prestarle el oído a alguien y decirle, loco, dale, eso es algo impagable. Que no se ve, y si te sale de manera natural, pues espectacular. Y sin esperar nada, ¿viste? Un poco la idea es esa. Tratar de darle una mano a uno, o pecharle el oído y sin esperar nada. Así que dale para adelante que se puede. Gracias.